hay un dato interesante en esta en este nuevo trabajo lo primero yo me siento señores herido abatido la ciudad comentario fuera de cámara porque precisamente nosotros tenemos un podcast que se llama la barra de arismendi y es precisamente igual en un bar y todavía no lo hemos lanzado el proyecto como cuando una bomba de la tiene la paranza la búm ese estudio pero bueno qué decir de esto ayer nosotros hablábamos de que brea frank aunque pierda un ejemplo en los soberanos vamos a decirlo así hablábamos de la calidad del trabajo que hace fíjense como esta entrevista he visto solo fragmentos no he tenido la oportunidad de verla completa pero me llama poderosamente a la atención en los real que he podido ver en las redes de que es tendencia es viral y fíjense cómo no se denigró a nadie fíjese cómo no se resalta vamos a decir el morbo que si tú usado cocaína que si tú ha hecho trío que cuánto tú tienes en el banco cuadrado o sea siempre hacemos énfasis en esto de que las cosas entendemos que no es lo tanto lo que yo diga sino como lo digo esa forma tan tan llana tan burgar tan baja que a veces algunos radio show utilizan deja mucho que desear brea frank ojalá mantenga esta línea de los radio show no se deja arrastrar por los view porque que hay una sociedad señores que están hambrienta y sedienta del buen contenido me entiende de que tú puedas disfrutar de una entrevista de una personalidad sin la necesidad de decirle que si tú le pegaste bueno a nueve con tecachi que cuadra vamos a cuatro de los dos de cacho no o sea vamos a destacar tu trayectoria háblanos de tus inicios que te motiva la música me debe entender y mira qué bonito sale todo esto yo estoy seguro que ahí no va a venir una demanda desde que fulano ni un derecho a réplica de fulanito ni de sotanejo ni fulanito llamando me entiende entonces ojalá los radio show puedan convertir este tipo de cosas en tendencia señores porque que ciertamente aunque ustedes vean que uno mismo ese contenido a veces uno hasta se preocupa andando de ver todo ese contenido basura que sale de las redes que no deja nada y que lo que uno lo único que hace es enfermar nuestra juventud que bueno vamos a darle un aplauso muchachos porque cuando hay que malo lo que vamos pero cuando está bien hay que aplaudirlo bien la metiste a diferencia del amigo suyo que tiene el año que no mete un amigo suyo usted siempre vive por el que usted lo quiere matar a la capital si se sienta con louis ni a la perdimos no una entrevista no disparate estuviéramos hablando de teca no se habló de teca si habló no se habló casi ni de teca si bien se ha sido louis ni que agarre esa pobre muchacha y la entrevista ay dios mío tú crees que se llama la de troya y es que le va a preguntar cosas hasta sin sentido entiende ya no él te llama él es celoso no entiende sí o sea la entrevista a la entrevista centrada todo en el trabajo porque hay hay algo ya se lo dio brafran hay algo que la gente siempre vive como 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 te explico esta muchacha que tanto se habla de ella que tanto se cuestiona para mí musicalmente no tiene ningún tipo de talento es la verdad entonces cuál es el que ella y lío una creación de hermana musicalmente un muchacho que tiene un tractor no porque talento no tiene aunque ella haya desarrollado algo sin talento no puede salir ha sabido capitalizar ha sabido capitalizar coyunturas y situaciones en la vida se le han presentado oportunidades que todos deseamos en la vida por más que usted ve a la gente hablando criticando todo deseamos oportunidades de la magnitud que esa niña le ha llegado en la vida y cómo la ha sabido capitalizar y de qué manera una carrera una vida muy cuestionada ahora pero a la vez al más alto nivel pero carrera no tiene hay que ser claro bueno villa villalona pero como tú tienes carrera villa chico escúchame si es una tipa que todas las plataformas pagarían lo que no tiene tiene una carrera ahora que tiene oye musicalmente si tú me dices para mí para mí más linda que caro y lo que pasa es villalona estoy pendiente de villalona porque ya lo que es que no se conoce la ya el india no es para acá exacto y estamos esa niña tiene desde 2019 haciendo música desde antes de la pandemia yo están jodiendo con eso acuérdate que dentro de la pandemia fue que ellos explotaron me entienden natalie el corre corre con che que total de corre corre y un tro de vaina la que cantó no estamos hablando de ella de con 10 de 10 a mí para atrás que muchos de ustedes muchos de ustedes muchos de ustedes empezaron a conocer el india y sammy para antes cuando ya ya el inata ya operar estaba usted no vieron a jaylin cuando estaba todavía el fleje que estaba una niña y la estoy yo viendo de 2020 cuando capricornio le entrevistó que fue uno de los primeros que la sacó la que ella era lo que bailaba y tirándose con la perversa oye puede que ahora la tiradera de ella y que de la que de bloquear a más paso esa era la tiradera de ahí empezó y fue y fue está así que ella empezó con el asunto de los bailes y era bailarina para que venga era un bailarín a la perversa y ella y tú sabes que la capital hay un fenómeno de que a ti te ponen una cámara y tú brillaste tú fácilmente te va a mirar por lo que hablamos en un barrio en un barrio en un pueblo venga lo al carrizo y allá en la calle en un barrio en capoteo ya lo convirtieron en un municipio de tan grande que son entonces esos jóvenes ya en la capital y personas como capricornio en esos tiempos también se desarrollaron cuando llegaban a esos tipos de personajes la exposición era tan grande que la gente se curaba de la red de que yo publico en santo domingo todo sobrepasan los 50.000 se me vivió todo si no pueden buscar ahí en la red se va porque allá hay el campo más amplio allá por eso que tuve que estábamos hablando de que no es lo mismo por ejemplo sin restarle mérito a la gente de si un pueblo bueno pero publiqué en la vega y tuve que borrar pero ya y le envía a los navales y el interés de 2020 ando dando cajeta y funda cantando y bailando desde que la gente ya el in esa entrevista de capricornio que se hace viral luego de ahí que empezó a hacer ella empezó a separar y a cantar creo no ella empezó a subir con los artistas bailar porque estoy diciendo que ya se convirtieron en un fenómeno porque incluso no sé quién fue que sacó un disco baila como ya el inglés único que se pegó también en la vaina porque ella ella desbloqueó unos pasos que se hicieron populares del nuevo flow de baile o sea que siempre el dembow siempre se está se estamos iniciando el baile ahora es con la mujer que la vaina pero que eso se cada año evoluciona algo entonces entonces ella trajo uno flow nuevo y la perversa también entonces es ser el show en esos tiempos esa es la controversia quien va a quien tiene más paso de ella y en la pv no me interesa nadie de los 30 años para arriba y yo tengo 28 pero ya y no puedo una clasecita entonces luego ya y le va cogiendo popularidad ya y le viene viene con eso de relaciones amorosas porque ella después entonces empezó a meterse con los altistas que estaba con él ya el link era la reina de carnaval de los minas a nivel de geografía ella empezó a coger ese sonido porque ella empezó a escuchar ese dado que dio amable ahí porque entonces tuve villa que hay trayectoria reina de carnaval vale de los minas no pero no te rías porque tú viva la banda caro allí ella tiene no tiene dando cajeta villalona mira sabes tuvo tuve en diferentes relaciones que se da me la ayudó porque está con fulana siempre que esperan más que ser la novia de los novia de varios tigueros antes de los tigueres la chamaquita viene de un mundo donde grande baile y ya ve ya tenemos una bailarina luego pasó a hacer el intento de convertirse en cantante para mí un fracaso verdad o vamos a lo cuestionado pero en estaba en este asunto ya de figura si exitosa porque porque los ojos de latinoamérica y gran parte del mundo le funciona lo de la influencia está encima de una tipa que por ejemplo cualquier cosa que que haga en sus redes sociales capta millones de views inmediatamente eso es automático o sea no le puede no podemos ser tan mezquinos como para restar importancia a cosas como esa ahora bien que su contenido bueno quizás no sea el mejor pero es uno de los más exitosos y se ha limpiado su música se ha limpiado lo único que le falta dejar de dejar de cachis y casarse conmigo para que se afine ya 100 por ciento que fue eso ya no cuesta nada hay que soñar no por eso sería un privilegio papá y ahí